Muchas gracias, te damos un abrazo y gracias por el comentario. Vamos con Jorge Aravena, con otro Jorge. Resulta que Jorge va a estar en MasterChef Celebrity, ¿no? México. Y este, que ah, cómo ha causado polémica, y de hecho aquí también ponían que si no se nos hace irresponsable de parte de TV Azteca haber contratado a Patty Navidad. Y de hecho sí, Patty Chapoy también comentó en su programa el día de ayer, pues que Patty Navidad se contagió por ignorante. Ajá. La Chapoy también despotricó. Y en hoy, y en todos lados. Todo el mundo. Yo creo que todo México. Yo creo que como responsables de espacios como este y como los de programas de televisión, sí tenemos que poner un estate quieto y un alto a Patty Navidad. Pero aparte, este, bueno, en Ventaneando y muchas figuras traen una campaña, no sé si la hizo el gobierno. Pedrito, ¿te acuerdas que Pedrito está en la Ciudad de México? Pati Chapoy, no me acuerdo quién más, pero es una campaña de vacunación. Exactamente, para que salga. Para que esta mujer, estos señores se vacunan porque yo no. Ajá, exactamente, y desinforme y diga tanta barrabasada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, afortunadamente estos programas han estado muy claros en su postura de vacunémonos. Pues bueno, Jorge Aravena está ahí, está en Mastership Celebrity. Y TV Notas dice, pues de que Jorge prácticamente suplicó trabajo a la producción porque ya había tenido que recurrir a dejar la actuación y a tener otros trabajos que no tengan que ver con su vocación, ¿no? Porque él toda la vida ha trabajado como actor. No tiene nada de malo a hacer otras cosas, pero finalmente lo ideal es que cada quien haga lo que le hace feliz y lo que te realice. Y a él le gusta mucho la actuación y desafortunadamente en Televisa lo vetaron hace tiempo, ¿no? Se dice que por ahí un productor lo vetó, por lo que entiendo es Juan Osorio. Entonces, este, lo vetaron en Televisa y no ha podido trabajar. ¿Por qué lo vetaron? No se sabe, ni él sabe. Entonces, lo vetan y él, según TV Notas, pues fue prácticamente a pedir trabajo, a decir, no importa lo que me paguen. O sea, estoy ahorita ya ha sido trabajo de fotógrafo, necesito trabajar, necesito estar allí. Y le abrieron la puerta de MasterChef Celebrity. Yo espero que no se hayan aprovechado en Azteca y le hayan pagado dos pesos y que le paguen lo justo, ¿no? Pues claro, es una figura ha sido protagonista y se merece un buen sueldo, ¿no? Y muchas telenovelas, muchas, muchas telenovelas. O sea, entonces, pues miren, el trabajo dignifica, evidentemente, o sea, entiendo que se está dedicando a ser este fotógrafo, pero, 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 él en este momento pues está regresando a el mundo del espectáculo, ¿no? Exacto. Que si vamos a dar crítica del final de la otra, dice. Del final de la otra, sí, sí, sí. Rocío Rendón, hoy no, pero sí, el lunes. El lunes que es mi cumple. Rocío Rendón, Meléndrez, dice, me encanta desde hace un año que los descubrí y soy de los silenciosos. Eso, qué bonito. Fíjate, eso es muy importante que nosotros hemos hablado de eso, de que hay una parte de la comunidad que son silenciosos. Agradecemos a todos los que nos comentan y, bueno, son lo máximo, este, a los que comentan cosas feas, esos no son lo máximo, pero, bueno, no se puede hacer otra cosa. Ahí están. No, es un mal necesario, son un mal necesario, para que exista el bien, tiene que existir el mal. El yin, el yang, el oscuro, la claridad. Y por otra parte, existen los silenciosos, los que no comentan nada, muchas veces ni le dan me gusta al video, pero ahí andan, ¿no? Yo le pido a los silenciosos, si usted es parte de los silenciosos, de los que ve este programa, nunca ha dicho nada, nunca he escrito nada, dile me gusta. Yo soy de los silenciosos, fíjate, cuando veo cosas en YouTube, soy de los silenciosos. Yo siempre doy, soy, soy, me gusta, doy, me gusta, doy, me gusta, nada más en el de Ofelia he participado una vez y me censuraron. Te censuraron. Te censuraron. Pero bueno, no dije nada malo, nada más por escribir con mayúsculas, hazme el favor. Ajá, fíjate que yo sí, a menos que sea Dietmar que si voy y pongo mi comentario, que por cierto estrenó video. Ah, sí. Con David Bisbal, lo máximo, a mí me encantan los dos y se juntaron para cantar una canción que se llama Es Complicado. Y el video faranduleros está de que nos pone a flipar, ¿por qué? Porque está mariano. Es flipar. Es flipar. Es emocionar así. Así dicen los españoles. Te acuerdas del flipi. No, es que así dicen los españoles, estoy flipando. Y entonces me pone a flipar el video porque está La Josa, está Araceli Arámbula, está Alex y Mariana de Timiriche. Y ahí están como las amigas ayudándole a Edith así como a su canción. No, 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 está padrísimo el video. Véanlo, Edith Márquez y David Bisbal ya sacaron canción juntos. Mira, acá en la tarde tenemos faranduleros que no tenemos en la mañana. Los nombres pues son nuevos. Varían, ¿verdad? Varían y en la, por ejemplo, Hey Sims, hola Hey Sims, dice, él dice que es porque alguien de arriba está moviendo las influencias para que no lo contraten. O sea, Aravena. Qué mala onda. Misma Hey Sims dice, ¿quién crees que arrasa en Estados Unidos? ¿La desalmada o qué le pasa a mi familia? La desalmada. Yo creo que la desalmada al principio. Y luego que le pasa, se va a subir después. Y qué le pasa, empieza medio lentón, empieza a ir a aflojar, pero después aprieta bien los tornillos y se pone buenísimo. Los últimos dos meses de qué le pasa a mi familia son buenísimos. Son brutales. Son buenísimos. Pero va a empezar bien la desalmada. Y luego ya qué le pasa, va a dar la sorpresa. Yo soy silenciosa porque no me leen, dice Vicky Ramírez. Ay, Vicky. Ya te había leído, Vicky. ¿Cómo te vamos a leer, Vicky? Pues, o sea, en silencio, ¿cómo te vamos a leer? De verdad. No manches, Vicky. Pero te queremos, te queremos y a su cuenta. Vamos con mirada de mujer, Jesús. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Bueno, dimele qué es lo que está pasando. Si en algo te he fallado. ¿Te acuerdas la canción? Y tantas primaveras, que no. Que si, ¿cómo decía la canción? Si se me ha escapado. Canción de Manzanero. Oye, ¿qué pasó con el minuto de Vanessa? Que iba a hablar de Sergio. Oye, no sé. Andrade. No sé, no sé. Lo anunciaron a lo mejor. De Aranza. De Aranza. Ajá. ¿Qué dije? Vanessa, ¿no? No, dije Aranza. Aranza va a estar, o ya estuvo en el minuto. En el minuto de cambio mi destino. Iba a contar cosas de Sergio Andrade. Sí. ¿Alguien lo vio? Porque a YouTube no lo subieron. ¿Qué pasó con eso? Pues, es que no están subiendo, no están subiendo. Bueno, YouTube no sé, pero no lo están transmitiendo por las olimpiadas. Si nos está viendo Gustavo Adolfo Infante, dime Gustavo, ¿qué pasó con el minuto? Dime que sí, lo que está pasando. Que sí, ¿qué pasó con Aranza, please? Yo sí la quería ver. Oigan, bueno.